Música Tras desligarse del vida, equipo de la primera división al que dirigía en su país, Maradiaga llega a El Salvador este día para tomar la rienda de la selección mayor de fútbol. Maradiaga dirigirá a la selecta durante la cuadrangular ante México, Honduras y Canadá, en la búsqueda de una de las seis plazas a la hexagonal final por uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de Rusia 2018. El entrenador hondureño ya dirigió en El Salvador hace algunos años cuando tomó la rienda de Águila y ha tenido experiencia como seleccionador nacional con los representativos de Honduras y Guatemala. Con imágenes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.